y bueno amigos sean bienvenidos una vez más el canal de crash 4 tutoriales en esta ocasión simplemente para enseñarle a cómo agregar lo que es una nueva huella digital a lo que es tu teléfono pasa que lo quieren desbloquear con huella digital para agregar una nueva o para agregar lo que es la huella porque cuando viene a ver no la tienes agregada y quieres agregarla por primera vez básicamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado de configuración o ajustes acá pueden ver que tengo la aplicación de ajustes podemos hacerlo desplazando este menú de acá arriba y dándole a esta rosquilla que está en la parte superior al lado de lápiz ahí debajo de donde está la pila esa rosquilla y no vamos a configuración lo podemos hacer también dándole ajustes como pueden ver acá esta aplicación damos clic en ajustes y no manda hacia acá entonces lo que tenemos que buscar es la parte donde diga datos biométricos y contraseña o también en otro dispositivo ya que eso tiene android 10 en otro dispositivo con versiones más atrasadas tendrían que buscar pues seguridad contraseña algún sinónimo de esto entonces damos datos biométricos y contraseña y bueno tienen que saber acaso si su teléfono es compatible con la huella porque algunos no lo tienen entonces pueden ver que aquí rápidamente dice ire de huella digital en caso de que sea la primera vez damos clic ahí donde damos donde dice ire de huella digital y acá encima dice huella digital vamos a darle donde dice administración de huellas digitales damos clic ahí en la parte superior y acá nos vamos a mandar a poner la contraseña en caso de que tengamos una pues no una contraseña de bloqueo de inicio en caso de que no tengamos ninguna pues no lo vamos a requerir acá dice usar ire de huella digital para desbloquear dispositivo si no tienen estado eso habilitado les recomiendo global y team porque base va a ser muy muy eficiente esto de bloquear su dispositivo con la huella con lo que es su huella digital también para acceder a caja fuerte y bueno ya esto bloqueo de aplicaciones no lo tengo activado acá como pueden ver tengo lo que son una dos tres huella para reconocer este dispositivo básicamente pues permítanme eliminar la mía para agregarla nuevamente si es la primera vez que lo van a hacer simplemente de la nueva huella oa el conocimiento de huella digital lo que sea en ese caso yo le voy a dar a la nueva huella digital nueva en ese caso ustedes pueden en donde diga agregar y vamos a poner el dedo donde está lo que es la parte para el lector de huella y vamos a llevarnos de las indicaciones no está poniendo las cosas en rojo es que debo de poner el dedo de tal manera que se llene todo esto debemos de hacerlo un montón de veces hasta que se llene todos ya cuando se llene todo pues va a reconocer nuestra huella y ahí como pueden ver se dice que se ha registrado la huella acá donde dice cambiar nombre podemos ponerle el nombre de la persona o sea el dueño de esa huella le damos a aceptar y ya básicamente este teléfono ya reconocerá esa huella ya simplemente para desbloquearlo pongo la huella etcétera 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 para entrar a aplicaciones en caso de que tengamos pues el bloqueo de aplicaciones como ella y todas esas cosas bueno recuerden que esto fue con las cuatro tutoriales espero que le haya gustado el vídeo que sin más preámbulo me despido recuerden también que si no dice y de configuración y eso de datos biométricos puede decir lo que es configuración de seguridad o clave apartado tienen que buscar sinónimos